de ese club deportivo y a partir de las 4 de la tarde empieza con una menor participación porque ya son lo que explicábamos ayer, ya son fechas de exámenes y ya casi no quieren viajar los tenistas Así es, bueno, nada más para terminar la Olimpiada, Tabasco se coloca en este momento en el lugar número 19 Así es, en el 19 está, Juan Carlos Y esperemos que no siga bajando porque eso significaría regresar a lo mismo Empezó Tabasco en el 26, ¿verdad? Aquí En el 26 Pues abajo de Tabasco está Chiapas, Morelos, Colima, Querétaro, Puebla, UNAM, Michoacán, Hidalgo, Guerrero y el Seguro Social, Campeche, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas, el Politécnico Durango y creo que el de los mexicanos en el extranjero Quintana Roo ya se subió, ¿eh? ¿Vende? Quintana Roo ya se subió Sí, Quintana Roo ya está haciendo de la suya y ya está en el lugar número 15 Este deporte es el que les está favoreciendo, el de las luchas En efecto Y esa fama que tuvieron con Silvio Michel es la que le está perjudicando con los jueces Así es Bueno, ni hablar, Roberto, gracias Buenas tardes Don Roberto Rivero Desde la redacción del periódico donde elabora Vamos a la pausa, son las 2 de la tarde con 35 minutos Recuerde, estamos en Autoridad Deportiva Extremo Muy bien, pues ya estamos de regreso después de este larguísimo corte Que por necesidades de que pasamos un tantito ahí en la llamada con Roberto Rivero Por esa razón ya no pudimos hacer el otro corte Y lo adelantamos para que no hubiera ningún problema Bueno, pues ahí está El lugar número 19 tiene Tabasco en la Olimpiada Nacional Y bueno, ahora a esperar, a ver qué es lo que va a suceder con motivo de este deporte O de estos deportes que se están practicando No les fue bien a las de playa, a las de voleibol de playa Le fue más o menos a los varones que dividieron triunfos Y ahí lo más relevante son las 2 medallas que obtuvieron las luchadoras Pero, pero habrá que insistir, no es lo que se esperaba No es lo que se había dicho, inclusive aquí en entrevista el primer día Que estuvimos al aire con Autoridad Deportiva Extremo Nos decía Bocardo que iban 14 y que los 14 iban con opciones de medalla Entonces, como que se les complican las cosas Y bueno, no hay a veces, pues, credibilidad en lo que sucede Y esperemos que lo que nos dice Bocardo, lo que expresa, sea cierto Y que efectivamente a las tabasqueñas les hayan robado en este caso su triunfo Y no sea una justificante en este caso, ¿no? Pero confiamos en su palabra porque sabemos también de la calidad de Wendy Y de su hermana y de los luchadores que asisten a esta justa deportiva Y que creemos que ellos, al menos, están haciendo o tratando de hacer su mejor esfuerzo Para poder salir adelante y seguir aspirando a sacar al Estado de Tabasco De, pues, esos últimos lugares donde se ha mantenido en los últimos años Esperemos que los otros deportes empiecen a dar resultados No podemos estar atenidos a un solo deporte Y todos tienen que cooperar y echarle las ganas del mundo Para poder seguirle sumando precisamente a ese medallero que mucho le hace falta Y bueno, vamos a platicar acerca de los Olmecas de Tabasco Unos Olmecas que realmente nos sorprenden, de veras A veces dan unos partidos con equipos menores Y uno dice que bárbaro, no puede ser posible Y luego resulta que dan unos partidazos frente a quienes son los mandones O los mejores en la zona donde ellos están jugando En este caso los Tigres Venían a los Tigres, le cortaron una rancha de triunfos Le ganaron su tercera derrota de serie Y ahora vuelven a venir los Tigres Y se vuelve a convertir Olmecas en un coco para estos Y les ganan el partido Cuatro carreras contra tres Imagínense usted nada más Si no estará, en este caso el público contento Con lo que pasó anoche en el Parque Centenario ¿Dónde? Pues no había de más, ¿no? No había de otra que echarle las ganas para ganarle la serie Y así fue, aunque parecía Parecía que el partido ya no se iba a mover Pero sin lugar a dudas que se hizo Y se hizo de muy buena manera Todos los resultados Minatitlán perdió con Puebla Tres carreras por dos Veracruz cae ante Oaxaca Siete por nueve Quintana Roo cae ante el equipo de Tabasco Tres carreras contra cuatro Yucatán vence a Campeche Diecisiete Juegos a siete Laguna tres México nueve Chihuahua cinco Saltillo doce Reynosa tres Monclova trece Monterrey una Laredo cero Las series que inician el día de hoy Puebla estará en Oaxaca Saltillo estará en México O sea, frente a los Diablos Veracruz va ante Minatitlán Reynosa visita a los sultanes de Monterrey Campeche, los piratas estarán en Tabasco Quintana Roo, los tigres siguen de gira Iván a Yucatán Monclova estará visitando a Nuevo Laredo Y Laguna Lorá con el equipo de Chihuahua Así está y el standing se encuentra en el sur De la siguiente manera El equipo de Puebla es el que marcha ahora a la cabeza En esta segunda vuelta con tres ganados, cero perdidos Le sigue Tabasco que está en el segundo sitio A un juego de distancia Veracruz está a lo mismo A un juego al igual que Yucatán Campeche está a dos Al igual que Oaxaca y Quintana Roo Y por último El equipo de Minatitlán El equipo de los Petroleros Está a tres juegos de diferencia Del líder que en este momento Es el equipo de los Pericos De Puebla En el norte, Monterrey sigue siendo líder Está a tres juegos Con tres juegos ganados, cero perdidos El equipo de los Diablos con dos uno A uno de distancia Monclova, Saltillo, Chihuahua, Laguna, Reynosa Y Nuevo Laredo En ese orden Los equipos en el norte como están en el standing En aquella división Así es que hoy hay serie nueva en el Parque Centenario El equipo de los Olmecas recibe a los Piratas de Campeche Faltan diez minutos para las tres de la tarde Vamos a una pausa Regresamos Esta época es propicia para las finales Todos los torneos llegan ya prácticamente a su lugar Le hablamos del fútbol mexicano Ahora también se juega el día de mañana la vuelta allá en Mérida En lo que es la primera división A Y la ventaja la tiene el equipo de Querétaro A ver qué pasa ahí Mérida tiene todo el equipo de los Venados para poderse coronar Porque va a estar en su casa Hay finales Y aquí en Tabasco también hay finales La Liga Nacional Juvenil de Fútbol Llega a su fin Se va a jugar el día de mañana El partido de ida Precisamente entre el equipo de los Caimales de Rome Que son los tricampeones actualmente De este torneo Que van a recibir al Soccer Tabasco Por aquí entrevistamos a los dos protagonistas A los directores técnicos Que ninguno de los dos se atrevió a dar su opinión acerca del resultado Uno porque ya le salieron Pues le salió cola que le pisaron ahí Cuando dijo que él iba a ganar y no lo hizo Y el otro pues se mantuvo ahí solamente tranquilo Y en este caso lo vuelve a hacer Y de una manera consciente de que el partido va a estar muy complicado Será en Nacajuca Aquí hay que ver la situación del público Porque siempre han pasado dos que tres incidentes Inclusive me admira de veras A veces me da hasta vergüenza escuchar Que algunas señoras se dirijan a los hombres Insultándolos cuando van perdiendo Porque cuando van ganando es una fiesta Que pa' qué le cuento Hasta papacito le dicen Pero nomás pierden Y resulta que tiene la culpa el presidente de la Liga Que tienen la culpa Todo el mundo tiene la culpa Menos el equipo que es el que falla Es el que no mete goles Es el que está mal De plano así está mal Entonces se juega el partido de ida Nacajuca la sede Ahí los padres de familia Hay que llamarle la atención De que no interfieran en el juego Que no se mezclen con los jugadores Porque esto lógicamente que puede terminar mal Y ha estado a punto inclusive De tener algunas reincillas Entre los que van a ver a ambos equipos Y eso no le va a dar nada